Nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias Job 28, 28 Job 28, 28 Esta es la continuidad, más o menos, no la continuidad, sino que otra parte De el versículo, de lo que estudiamos en la mañana Este es consecuencias De no respetar a Dios De no temer a Dios De hacer, de vivir como nos da la gana Consecuencias Job 28, 28 Léalo conmigo Y dijo al hombre He aquí que el temor del Señor es la sabiduría Y el apartarse del mal, la inteligencia Padre, bendícenos Llénanos de tu poder Llénanos de tu amor, de tu enseñanza Le lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Y me pone atención Y nos vamos temprano Porque ya tengo hambre Dos, fíjese bien Busquemos En la interpretación bíblica Por eso le digo que me ponga atención Está la exposición de la idea Dice ahí Que el temor del hombre es la sabiduría Pero la contraposición de la idea Es Que el que no teme a Dios Es un idiota Es lo mismo Si portarse bien Dios me bendice Portarse mal Dios me maldice Es lo mismo Entonces aquí hay dos cosas Que debemos aprender Dice El temor del Señor es la sabiduría El que no le teme a Dios Es un necio Es un idiota La siguiente frase Y el apartarse del mal La inteligencia El que no se aparta del mal Es un bruto Sencillo Podemos buscar las razones De esa frase El mal nunca va a vencer el bien El mal nunca va a bendecir una persona El mal nunca va a prosperar una persona El mal no lo hace Entonces digo ¿Y usted que no es inteligente? Ahora Preocupante es Que cuando nosotros Nuestra Desacato A Dios Se hace repetitivo Nos volvemos necios Y el necio Se vuelve esclavo De su necedad Lo voy a repetir Cuando Nuestras rebeliones son repetitivas Son repetitivas Son repetitivas Lo mismo Y hacemos Y hacemos Nos volvemos necios Y al ser necios Nos volvemos esclavos De nuestra necedad Ejemplo número uno A La drogadicción El drogadicto llega un momento Que dice ¿Y cómo salgo de esto? El bolito Que está tirado En la calle Con la lluvia En la cara Entumecido De los Dedos Ese bolito Con un gran frío Él piensa ¿Quién me va a sacar De este infierno? Ya está preso Y Jesús dice Y vosotros Dice Hablando de otra cosa Os volvéis atrás Pero no habla de ser necios Y no que de Os volvéis atrás A volver a ser Esclavos Del pecado Ahí está la Dios pone la opción No podemos decir Es que Dios es bien yuca No Dios es justo Y usted Y yo No optamos Por el bien Siempre estamos Por el mal Entonces ¿Qué cosechamos? Basámonos En la ley natural Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Es la ley natural ¿Y qué quiere cosechar? ¿Qué cosecha Un ladrón? Cárcel ¿Qué cosecha Una persona Que vende droga Y hace miserable A los jóvenes? Miseria Si no son ricos Tienen dinero Pero no lo pueden gastar Tienen dinero Pero no pueden ir al súper Siempre lo andan buscando Entonces viene ahí La necedad Del hecho de que Dice Mire Y es Inteligente El que se aparta Del mal Porque va a caer En el hoyo Va a caer En el hoyo El que se aparta Del mal Va a caer En el hoyo Ahora Yo tengo un consejo Para usted Esta noche No viva Desafiando a Dios Nos jugamos Espadeamos con el Cha 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 Me lo echo por aquí Me lo tiro por allá Me voy por acá Y después voy al culto Y gano alma Y entonces Y si me dan ese Ese bono Voy a diezmar Y el Señor nos dice Bien tranquilo Estoy harto De tus machos cabríos De tus bueyes Lleno de cebo Así de grosura Estoy harto Estoy harto De tus vigilias Estoy harto Dice De tus largas Oraciones Estoy harto Estoy harto ¿Por qué dicen? Porque de labios Y de obra Y de todo Me honras Pero tu corazón No está conmigo No lo respetamos Entonces Dios Claro se molesta Dios se molesta Dios Le va a poner Trampas Y va a caer Tarde o temprano Y el problema Es que no sabemos Si es tarde o temprano Pero tarde o temprano Te encontrarás con el Tarde o temprano No nos trata A todos El Señor Con la misma moneda No nos da tiempo Hay coeficientes De inteligencia Categorías De educación Dios conoce Esos factores Hay personas Hay personas Que no entienden Tan fácil No han sido Instruidos Con doctrina Como todos vosotros Después de tanto Sermón De este servidor Donde viene A mis sermones Aprender Aprender Y le digo Aprender Yo no recibo Cinco o seis Correos Diarios De personas Y no me estoy jactando Que dicen Escuchando sus sermones Mi vida ha cambiado Todo La de mi esposo La de mis hijos De todas partes Donde nos escuchan En el mundo Cinco o seis Diarios Diarios Porque aprenden A vivir Especialmente En lugares Que están lejos De su patria Lejos de su gente Y tienen que buscar Una guía Para poder Seguir viviendo Una guía normal Porque allá No hay nada Otro idioma Tal vez Un frío Que nunca habían vivido Un calor Que nunca habían soportado Una lluvia Tan intensa Leyes Entonces se sienten Desesperados Y aparece una luz La luz del Señor Y les comienza A iluminar De que dejemos Y comienzan ellos A purificar su camino Porque como no son Del sector Les es más fácil Que a nosotros Que somos de la ciudad Donde nacimos Entonces Veo que Arreglan sus Sus vidas pronto Arreglan sus vidas pronto Ahora Y esto se nos debe De quedar Clarísimo A nosotros Nadie Nadie Ha desafiado a Dios De vivir en reto Y aunque sea cristiano Hermano Porque Dios Se queja De que Chupamos el sábado Y recogemos Ofrenda el domingo Dios se queja A mi Yo no me meto Yo no se nada El día que sepo Le pido que ya no recoja Pero yo no me meto Yo no ando persiguiendo a nadie Yo solo le pido Que no recoja Pero 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 no le digo nada Eso es probablemente Usted y Dios Yo creo que la La predicación Es suficientemente Clara Para que usted Tome una decisión Como le estoy diciendo No ha nacido Todavía La persona Que ha desafiado A Dios Y le ha ganado Fuimos a ver Ese muchacho Muriendo De cirros Y me dijo Una frase Mirá Le dije yo Te estás muriendo Mirá Me dijo Una cama Café Gris Se lo voy a poner Con palabras Mejores Yo nací Por el sexo Y voy a morir Por el sexo La frase Es otra Pero así Nací por el sexo Y voy a morir Ya vas a ver Las mamaitas Que me van a venir A ver Mirá Te estás muriendo Mirá Somos de la misma edad ¿Por qué no me he muerto? Pero es que Dios Te anda buscando No me vaya Porque mientras pueda Tener sexo Yo aquí soy Feliz Tiene plata Sí Al día siguiente Se murió No, no Yo no conozco A nadie Que haya desafiado A Dios En desobediencia Abierta En desobediencia Apierta Otro me dijo A mí Mi Dios Esto fue En Estados Unidos Mi Dios Es el Guaro Yo no era cristiano No sentía yo El peso De desafiar A Dios Tan fuerte Mi Dios Es el Guaro Y cuando Tomaba Especialmente Cuando llovía En las calles De San Francisco El tipo Volteaba a ver Hacia arriba Mi Dios Seguaro Aquí siempre Chupado Mojado Barbado Sucio Y estos Se le llaman Skid roads Skid son Los palos Que ponen En los rieles Son de los que Se montan En los trenes Y se van Va el tren Despacito En su zumba Y allá se van En otra ciudad Y ya saben Por donde están Los bolitos Pero ahí Van otra Y chupar Y un día Este muchacho Que no era Un viejo Este muchacho Se cayó Del tren Y le pasó El tren En sí Y digo Mi Dios Es el Guaro Desafiando A Dios En que hermano En que hermana Lo está retando A usted Y quiero decirle Con toda molestia Con toda modestia Perdón Con toda modestia Y humildad No le vamos A ganar Su cuerpecito Varón o hembra Se le va A arrugar Se le va Me estaba poniendo Los calcetines ¿Verdad? Usted sabe A los viejos Para dobrar La rodilla Y por la panza Y todo Hay que hacer Un buen Esfuerzo Para ponerse Los calcetines Y luego Que el diafragma Se topa Y cuando usted Termine Poner los calcetines Y se me da Como que ya Ya va a palmar ¿Verdad? Y entra Mi hijo Que iba a ir A hacer ejercicio Me dice Mira papá ¿Cuántos Kilómetros Diarios Corrías vos? Dije Diario Fijo Ocho Y dos veces Por semana Diez Y corría domingo Nunca Pero corría Sábados Y días festivos ¿Qué llama Días festivos? Primero de enero No Primero de enero Todos los días Era vicio 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 Y me dijo ¿Y ahora cuánto Corre? Tu madre Le di Yo no se dice Fue Pero yo no se Si lo hizo Por molestar O O por frío ¿Y cuántos Apenas Me permite El doctor Cuarenta minutos De arrastrar Las patas Y tú tienes Un cuerpo bonito Y con eso Te persigue La gente Tú eres Un muchacho Joven Que tiene Muchas oportunidades Y tú Haces A esa cama Miras Que triste Es ver Venir Hombres De cuarenta Y ocho Cuarenta Y nueve Años A contarnos Que les acaban De quitar El empleo Miras Que triste La pregunta Que ellos mismos Nos hacen A los pastores ¿Quién Me va a dar Empleo A mí? Claro Nosotros En la fe Y en la jerga Cristiana El Señor Para el Señor Todo es posible Si es cierto 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 Pero será Que Dios Nos está diciendo ¿Te acordás? ¿Cuánto tiempo Te di buenos padres Para que estudiases? Te di incluso Buenos hijos Si no los Aprovechaste Y ahora Dios Lo desafiaste Viviste En esa misma Empresa Donde laboraste Quince Veinte años Día viernes Sábado Chiquito Y llegabas A la casa Ya sea a pie O en el carro Y la mañana Te decías Puch Y como vine ¿Verdad? Y la señora Y así vas a ir A la iglesia A vos callate Ya me voy a bañar Dame un café No, no, no Y al culto Desafiamos A Dios Pero lo peor De todo Es la necedad De lo que dice El primer versículo No tenemos Inteligencia No tenemos Sabiduría Creemos que Le podemos ganar Creemos que Nosotros establecemos El estilo de vida Que nos gusta El estilo de vida Que nosotros queremos Nosotros Yo lo determino Yo determino Que hoy No voy al culto Determino Que hoy Voy a echarme Unos tragos Determino Que voy Y Temperamento Muchas veces Con el temperamento Como mi amigo Porque mi amigo El que estaba muriendo Es cirrosis No tuvo relaciones sexuales No, era una piltrafa Si el quería Yo no me quedé Para ver Quien las iba a llegar a ver Yo no me quedé Pero Pero no Me dice Hombre No No funciona Me dice Es una Una miseria De hombre Seco Esquelético Todo Destruido Nací por el sexo Y voy a morir Por el sexo Y este Queme Este no lo hace Pero ni con la fabricante De Viagra Se va Murió el día siguiente Y dice Mira Te vas a morir Fulano Hemos venido aquí A decirte Que aceptes A Cristo No Y no Y así vivió Su vida desafiando Y ganó Buen dinero Desafiando a Dios Como muchos De nosotros Que estamos aquí Y desafiamos a Dios En cosas pequeñas Con el temperamento Somos jefes De sección Amenazando La gente Que le vamos a quitar El empleo Después nos toca A nosotros Yo el otro día Estaba hablando De despedir Un empleado Y yo no mando Recados Yo 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 voy Y no voy Sino que lo mando Y cuando no Quiero Vestirme Los hago Llegar a mi casa Y suben A mi dormitorio Yo tengo Mi escritorio Y les digo Pero el primer sopapo Te voy A despedir Siento mucho Pero Topaste la cuerda De la institución Y me dijo Alguien Una vez Que le dije No más Ya no más Usted Y su temperamento Es Es imposible Que pueda seguir Haciendo Lo que está haciendo No Me dijo Si me quita Ni Dios Me daría trabajo Esta persona Conoce Dije De que está hablando Imagínese Consciente De que se las Debía A Dios Ya es una persona Madura Cuarenta y tantos años Y con otros Deficiencias Visibles o invisibles Tremendas deficiencias Ni Dios Me daría trabajo Y no he terminado De crear mis hijos Me tiró Dos tiros Al marco Pero aquellos Que llevan Hasta chote Al ángulo Como el que Nos ampuel Se vio ayer Estamos mal Nosotros Quizás Se han portado Males O pavo Pero entonces Le decía Bueno Imagínese Que fueron Tan punzantes Sus expresiones Y la que más Me golpeó Fue cuando me dijo Ni Dios Me daría trabajo Esta persona Le debe a Dios Y lo que ha estado Haciendo Dios se lo está Cobrando Mire Le dije Te vas A quedar No te voy A quitar Y se puso A llorar Pero Tenés Techo De vidrio Yo no te puedo Dar otra oportunidad Más Esta es La última Y debías De entender Y eres Inteligente Porque sabes Que le has Topado la cuerda A Dios Que has vivido Trabajando Para una iglesia Sin ponerle Atención A Dios Llevándote De santulón Llevándote De Señor Aleluya Amén Dando clases En el colegio De teología Dando clases Y le dije Y no te voy A quitar Ni las clases Porque quiero Que le debas Más A Dios Porque has vivido No solo Desafiando A Dios En el trato Con tus Semejantes No que has vivido Desafiando A Dios En tu vida Privada Eso es lo que Capto de ti Has vivido Desafiando No le has tenido Miedo A Dios Y ahora Estás con las Consecuencias De Dios Al cuello Y ese es El problema Sin temor A Dios Las malas Noticias Te agobian Búsquese Rapidito Salmo 112 7 Vimos uno Similar En la mañana Salmo 112 No tendrás Temor No tendrás Temor De malas Noticias Su corazón Está firme Confiado En Jehová Y les contaba Que estaba El otro día En un hotel En Miami Y me senté En el escritorio A trabajar Una silla Muy confortable De escritorio Y un escritorio Una habitación Muy buena Y cuando me iba Sentando Sentí un dolor Y me quedé Trabado Pero yo creí que era Como dice la gente Lumbago Yo no sé qué es eso Pero Entonces Y después Cuando Me dolía Me dolía Me dolía Haciendo corto El cuento Me bajé del avión Me fui al hospital Una costilla rota Y le digo Mira señor Si hoy no te debo Si ya estamos tablas O me estás cobrando Algunos intereses De alguna tontera Que hice hace años Estamos bien No hombre Has estado criticando Personas De las cuales Solo yo Me encargo de ellas Si Uno cree que puede Denigrar la gente ¿Verdad? Uno cree que puede Pasearse En la reputación De pastores Que Dios Ha escogido No usted Uno cree que puede Pasearse En la reputación De señorita Que es mentira No A usted le consta Y el otro que repite Es repécora Y el otro que repite Esa se ha acostado Con el cuerpo de bomberos Ahí va a caminar Ahí va a caminar Y no sabemos Y no sabemos que estamos viviendo En desacato No le tenemos temor A Dios Y cuantas cosas De esas Hacemos Que los novios Terminen Miren Y no se meta Con este O con aquel O con aquella Pero cuando usted Está temiendo a Dios Dice el Salmo 112 No tendrá temor De malas noticias Su corazón Está firme Confiado en Jehová No te debo Señor No te debo Estamos cheles Y se lo digo A mis colegas De la tercera edad Cuarta, quinta, sexta Y retroceso No juegue con su salud Ahora en estos años Es cuando más debemos De cuidar nuestro testimonio Usted ya no tiene Responsabilidades De padre Usted ya no tiene Responsabilidades de madre Sus hijas ya se fueron Y hay señoras Que a esa hora Pegan unas descolgadas Que para que les cuento Le dan cuerda Y al rato Ve la vieja en la discoteca Echándole Unas descolgadas ¿Verdad? Pero ahora ¿Qué sucede? Hoy somos vulnerables A mí me gusta ver Los francotiradores De las películas De la televisión Que llegan con esos fusiles De mira telescópica Y el hombre Ayer estaba viendo una Que el hombre agarra A una muchacha así Y a mí me da cólera Porque las que agarran A la muchacha Agarra Son bien cueritos Me da cólera Que la vayan a matar Pobrecita La muchachita Y uno aquí en aguas ¿Me entiendes? Entonces Y me da cólera Que el francotirador Que es un súper tirador No les puede tirar Por miedo No golpear a la muchacha O un niño O algo Así son sus hijos En usted Dios no le puede tirar Porque usted tiene que cuidar Sus criaturas Pero cuando sus criaturas Desaparecen La muchacha Se agachó Y el hombre Paca Le disparó Cabale en la cabeza Entonces Cuando sus hijos Se apartan Se casan Se van Se mueren Entonces Usted es vulnerable Muchos de nosotros Estamos viviendo Por la responsabilidad Paterna Por la responsabilidad Materna Porque tenemos hijos Que crean Hay personas Que ya estuvieran muertas No por malportados Sino por alguna enfermedad Y le han dicho al Señor Señor Mis hijos están chiquitos No hay quien los cuide Y raza Se recupera La persona No hay quien los cuide Déjame Para arriba Entonces Lo mismo sucede ahora No le tenemos temor a Dios El Señor está con un fusil Pero a la edad adulta Donde todo es frágil Donde todo es súper frágil Una quebradura Una caída Una caída En el baño Un resbalón En el inodoro Un poquito de agua En el piso Yo me pongo nervioso Cuando llueve Porque esto es liso Me pongo nervioso Porque he visto Pegar unas Caídas Pero somos vulnerables Por eso Y ahorita no Pero usted Téngale cuidado Por eso dice No juegue Con el respeto a Dios Dice el Salmo Dos once Servida Jehová Con temor Alegraos con temblor Téngale respeto Otra de la situación Ya un poco más grande Las naciones Salmo nueve veinte Salmo nueve veinte Vea usted La verdad de la Biblia Por eso le pido Que la use Que la use Por eso se llama Tabernáculo bíblico Use la Biblia Para que vea Con sus ojos Lo que Dios dice No me crea a mí Mire lo que dice Pon o Jehová Está hablando de las naciones Pon o Jehová Temor en ellos Conozcan las naciones Que no son Sino Hombres Hermano Usted está viviendo En una nación Que financieramente No tiene salida Hablaba alguien Con un presidente Hace unos días Un pastor Y lo dijo Hoy en su sermón Y le dijo ¿Y usted por qué No se lanza La candidatura? Y este Ex presidente Le dijo Porque yo no Tengo la solución Para los problemas Financieros Del país De nada sirve Que yo sea Presidente Porque no existe La solvencia La solvencia económica Para acá Adelante No hay Pero ni para Reparar los hoyos De la lluvia No hay medicina No hay nada Y no le estoy Echando la culpa Al gobierno Le estoy echando La culpa A los gobiernos Que no le temen A Dios Ah pero es que El Salvador Aquí No, 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 no Vámonos a países Súper, súper buenos Vámonos a España Recortes De las pensiones ¿A usted cuánto le pagan De pensión? 300 pesos Pues va a ganar 200 Pero de un solo ¿Y usted cuántas horas Trabaja? Pues vamos a tener Que pagarle menos Y trabajar más horas No hay un país Que esté bueno No hay un país No le temen a Dios Allá donde está La comunidad europea Hay un Un Una grúa La torre de Babel Fueron uno de los juicios Que Dios hizo Contra la humanidad Los hombres eran Muy prósperos Y habían Descubierto El petróleo Que brotaba Del piso Lo usaban Como brea Lo usaban Como aceite Para lámparas De carretera O así De camino Ya habían inventado La 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 flauta Metálica Ya Ya conocían Forjar hierro Era próspero Entonces Se creyeron Tanto Como usted Nosotros podemos Vamos a hacer Una torre En Babel Una ciudad Que llegue Hasta el cielo Para ser Dioses Entonces Comenzaron a Construir la torre Enorme Ladrillo Tras ladrillo Tras ladrillo Tras ladrillo Tras ladrillo Y la torre Para arriba En eso Cuando vio Dios Estaban ya Muy entonados Muy galantonados Muy pavorreales Para que ya No pudieran Seguir Les confundió Las lenguas Antes se hablaba Un solo idioma Ahora entiende Por qué hablamos Varios idiomas Uno hablaba Una cosa El otro hablaba Otra cosa El otro hablaba Otra cosa No pudieron seguir La construcción Y que otra cosa Hizo Les confundió El dinero No había Una moneda En los tiempos Modernos Ahora viene La comunidad Europea Y donde Está la sede De ellos En Austria A la entrada Hay una torre De Babel Y hay Una gran Un crane Una grúa Ese es un monumento Y está Poniendo ladrillo Y sabe Que dice En la torre Nosotros Si podremos Tremendo desafío ¿Verdad? Y que sucedió El euro Todos quieren volver A la moneda Anterior Toda Europa Está quebrada Ya no hay Bancos Que les preste A quien le preste Ni que le preste Ni que le preste Porque los pueblos Desafiaron A Dios Y nosotros Que vivimos Como nos ronca La gana Que lo que menos Decimos Buenos días Señor En la mañana Que lo que menos Decimos Señor Gracias Gracias por estos alimentos Lo que menos Decimos Lo que menos Decimos Gracias Señor Por la vida De mis hijos Por la vida No decimos No que Que voy a ganar Hoy Cuanto me van a aumentar Que me van a dar Que me vas a dar De comer Ya está limpio Mi carro No le tememos A Dios Y dice ahí Pero Jehová Pon temor en ellos Conozcan las naciones Que no son sino hombres No son nada Y le quiero decir una cosa La condición económica Del Salvador No tiene capacidad Ahorita Para soportar Una catástrofe Ni una epidemia No hay ¿Sabía usted Que no hay dinero Para comprar vacuna Contra el dengue? ¿Por qué cree Que están aumentando Los casos? Porque no hay vacunación Solo fumigación Cuando se acabe La fumigación Ahí muere todo Porque vacunación No hay No tenemos condición Y ahora Donde nos sonreímos Aquellos que decimos Que tenemos Una pizquita de fe Aquí solo Dios ¿Verdad? Aquí solo Dios ¿Verdad? Un buen aplauso Al Señor Usted no se aflija Solo respételo Sé inteligente Porque a la hora De los piñazos Se lo pongo bonito A la hora De un buen terremoto Un buen temblor Jamás Piensa en su amante O en tener sexo O en tomarse un trago O en fumarse Un puro de marihuana O en ir a vender droga Jamás Sino que comienza A temblar todo Y usted que dice Dios mío Dios mío Señor Señor Orá mamá Orá mamá Orá mamá Es cuando Dios Te recuerda Y te dice Mira papito Aquí mando yo Aquí mando yo Muchas veces Los pueblos Son así Veid o nirme Dice este versículo Lo leo para avanzar El temor de Jehová Os enseñaré Es lo que le estoy diciendo No se atenga hermano A su manera de vivir Usted no le va a ganar A nadie Y hay demasiados Versículos El principio De la sabiduría Es el temor a Jehová Y los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza ¿En cuál de los dos estamos? El principio De la sabiduría Es respetar a Dios Y los insensatos ¿Sabe qué quiere decir Insensatos? Sin cesos Burro Sin cesos Y los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Ahora Busque proverbios 1.29 Quiero que lo leamos Son unos versículos Que por qué estamos Como estamos O llegaremos a estar Como dice acá 1.29 Por cuánto Aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor De Jehová Ni quisieron Mi consejo Menospreciaron Toda reprensión Mía No Ya va a pasar Yo ya El otro día Están hablando De caídas De moto Y alguien Y alguien expresó Yo ya me he caído Yo ya he besado El suelo Dije yo Que bueno Que macho No es lo mismo Una arrastrada Que un accidente No es lo mismo Un raspón Que dos patas Quebradas No ya Vamos a Pegarse De su camino Por donde andas Por donde andas Ahí va a dar fruto Tu camino Ahí a la medianoche Ahí en los Jelengues Ahí en los amigos Ahí en las fiestas Ahí va a dar fruto Comerán del fruto Su camino Dice el 31 Y serán hastiados De sus propios consejos Nunca me ha pasado nada Yo he tenido leche Men Yo me las puedo Men Yo siempre sé Donde están los retenes De la policía Yo he oído eso Porque sé que Si paso por ahí Me detienen Y me van a poner Al alcoholímetro Entonces yo sé A la hora que se ponen En los días que se ponen Y por donde se ponen Y yo me les muevo Que animal Y Dios Y el reten de Dios Y dice ahí Comerán del fruto De su camino Y serán hastiados De sus propios consejos Y en el 32 Porque el desvío De los ignorantes Los matará Andate por otro lado Uy por otro lado Y la prosperidad De los necios Los echará a perder Querer ser Como los idiotas A mí me gustan Las biografías Y hay un canal Que se llama Bio A veces dan Buenas biografías Pero hay veces Que dan Biografías De bandidos Usted ¿Quién fue Jesse James? Yo no voy a aprender A robar Como de más hechos A mí no Ay van a dar La biografía De la Liz Taylor Y esa pecora ¿Qué me van a enseñar? No de matrimonios ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a enseñar? No Busquemos la biografía De los triunfadores De los que le hicieron De los que lo conquistaron Y la mejor De todas las biografías Es la vida de Jesús Dele un buen aplauso Señor y Padre nuestro Gracias por esta hora Bendice oh Jesús Nuestras vidas Y te pedimos Por las personas Que no te conocen Si usted está acá Sin Jesús Y nunca le ha recibido Antes Yo le invito Que se ponga de pie Ahí donde está Venga usted a Jesús Dios le está llamando Venga Jesús Dios quiere bendecirle No se vaya sin Cristo Acepte al Señor Cambiemos de vida Acepte al Señor Dios quiere bendecirle Venga Jesús Venga Jesús No se vaya sin Cristo Venga el Señor Dios le está buscando Dios le está invitando A que venga Y le reciba como su único Y suficiente Salvador Venga el Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Falta usted Falta usted Póngase de pie Póngase de pie Venga Jesús No se vaya sin Cristo Dios le está llamando Póngase de pie Venga Jesús Padre que estás en los cielos Gracias por esta hora Gracias por las conversiones Gracias por el día Gracias por el momento cívico De estos 191 años Bendícenos y llévanos en paz a casa En el nombre de Jesús Amén Y Amén Un buen aplauso al Señor Que Dios nos bendiga a todos Para mañana hay capilla para todos A las 6 de la tarde Nos reunimos también a las 6 de la tarde En Familias en Victoria Martes Tenemos Torre de Oración Y miércoles Amaneciendo con Dios El predicador ha terminado su mensaje Quisiera tener la seguridad que al morir Irá al cielo Invoquele de esta manera Señor Jesús Te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios Le invitamos a que se congregue con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colonia Escalón Para Consejería Marca 2501-1777 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel